Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la Serie A, Calcio, Liga Italiana, 25 de febrero de 2018, jornada 26, hora de inicio 11, en el Estadio Comunale Luigi Ferraris en Génova, con arbitraje del señor D'Amato, asistente del señor Liberti y Zapatore, cuarto árbitro del señor Nazca, la Sampdoria recibe al Udinense, la Sampdoria viene de perder 1-0 frente al Milan de visita, 2-0 le ganaba al Gela Verona de local, 1-1 empataba de local frente al Torino, 1-0 le ganaba a la Roma en Roma, 1-1 empataba con la Roma en Génova. Bueno, el Udinense viene de perder 2-0 frente a la Roma como local, 2-1 perdía con el Torino como visita, 1-1 empataba con el local frente al Milan, 2 por liga, 1-0 le ganaba al Génova de visita, y 3-0 perdía con la Lazio en la capital, en Roma. Bueno, arrancamos con la Sampdoria, sexto en tabla, jugó 25, ganó 12, empató 5, perdió 8, 44 goles a favor, 33 en contra, más 11, 41 unidades en casa. Tercero, jugó 13, ganó 9, empató 2, perdió 2, 29 goles a favor, 11 en contra, más 18, 29 unidades. El Udinense, décimo en tabla, jugó 25, ganó 10, empató 3, perdió 12, 36 goles a favor, 36 en contra, 0 la diferencia, 33 unidades. Fuera de Udinense, décimo también, jugó 12, ganó 5, empató 1, perdió 6, 16 goles a favor, 18 en contra, menos 2, 16 unidades. La Samp va a alistar a Viviano, como siempre, Berezinski, Silvestre, Ferrari, Murru, Barreto, Torreira y Linetti, Ramírez, Cualgui, Arela y Zapata, Bizarri, el argentino del Racing como portero de Udinese, Samir, Danilo y Larsen, Wittmer, Barak, Berami, Cuanto y Adnan, el otro argentino y otro del Racing, Rodrigo de Pol, y adelante Maxi López, otro argentino, el Tex River. Bueno, Colgarela, 17 goles para la Sampdoria, Lasagna, 7 goles para Udinese, Jaco Pozala, lesionado para la Sampdoria, Dennis Pryde, en duda, Kevin Lasagna, el goleador del Udinese, lesionado, Stipe Perica, expulso, expulso. Bueno, suspendido. Vemos triunfo de la Sampdoria entre 1 y 0 y 2, 0, vamos con un 2 a 0 Sampdoria, 60% triunfo de Sampdoria, 30% empate, 10% para el equipo de Udinese. Abajo en descripción está el Facebook personal, el grupo de Facebook, se pueden agregar ahí. Me estaba olvidando últimamente, en descripción también está el que quiera aportar algo monetario para la sustentabilidad del canal, está el aporte futbolero, ahí en descripción también está el que quiera contribuir monetariamente con lo que quiera, con lo que pueda para el financiamiento del canal, se lo voy a agradecer de corazón. Así que bueno, nada más, muchísimas gracias, abrazo de gol para todos y muchísimas bendiciones.